Música Mi nombre es Gloria Belén Agudelo Metrio, vivo en Manrique Las Emeraldas, vivo con mi esposo, mis nietas y el nieto, y la hija mayor. Me gusta cuidar a mis nietas y mi nieto, ayudar a educarlas y a estar pendiente de que hagan las tareas. Me gusta pasear, me gusta hacerle el bien a la gente, me gusta mucho. En un día normal yo me levanto, tomo un tinto, espero a mi nieto y estoy pendiente también del esposo que está enfermo. Y sigo pues haciendo el almuerzo para las niñas y por la tarde, por ejemplo, leo y veo algo que me gusta en la televisión. También ya por la noche rezo para acostarme. Música Nosotros vivimos en esta casa de 38 años. La casa era de baldosa granate y amarilla. Estaba más bien muy mala, muy deteriorada. Los baños eran muy feos, la cocina también y el lavadero pues era una moda antigua. La casa antes era más oscura, no tenía pues los arreglos que tiene ahora tan bonitos. No, era pues el ambiente era más diferente. Música Me di cuenta que Lizbimeh hacía mejoramientos de vivienda y alguien entraba en la alcaldía, vino, me vio la casa y dijo que me hiciera anotar y ya me hiciera anotar y me pidieron los papeles, los requisitos que tenía. Ya me mandaron una circular que ya había salido favorecida. Me pareció pues como un milagro. Entonces yo digo que es un milagro de Dios haber salido favorecida para un regalo muy grande, mejor dicho. Yo soñaba tenerla bien bonita como está ahora. ¿Cuándo podré yo? Porque realmente no tengo capacidades económicas. Pero entonces por eso a mí me dio muchísima alegría porque salí favorecida y quedarme tan bonita la casa. Música A mi casa le arreglaron los pisos, el baño, la cocina me la pusieron muy bonita y en el patio le pusieron antihelizante y me arreglaron el lavadero. La calidad de vida me mejoró mucho porque, por ejemplo, ahora que está mi esposo enfermo, ya más comodidades, más higiene, más luz y todo. Entonces uno se siente muy contento. Y mis nietas me mantienen muy contentas porque realmente la casa quedó muy bonita. Mi lugar preferido es la cocina. Yo soy la gerente de la cocina. Me gusta hacer fríjoles, arepas y cositas bien buenas. Música Y el cambio de la casa y sobre todo que el BIMED me envió un oficial muy responsable y hizo las cosas muy bien hechas. Yo estoy muy agradecida con el BIMED porque me hizo la casa como yo la soñaba. Música Música Mis nietas ya pueden hacer las tareas con más tranquilidad. Queda como la casa como un poquito más amplia, la siente uno como más amplia. Y el nieto está más cómodo porque ya la casa está en mejores condiciones. Y mi esposo se puede recuperar mejor porque ya hay mucha luz, mucha comodidad y todo. Música Mi casa es un lugar donde nacen los sueños. Mis nietas, mis nietos pienso que van a tener muy buen futuro porque van a tener mejor ambiente para estudiar y para salir adelante. Música Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños. Música Música